Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Esta mañana en el Estadio Morelos se anunció la alianza entre el Club Deportivo Monarcas Morelia y el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM. Con el fin de fortalecer la relación y buscar nuevos talentos deportivos. Firmaron el convenio Pablo Boy, presidente de Monarcas, y Antonio Zaragoza Michel, director general del COBAEM. Sabemos que el Colegio de Bachilleres cuenta con un alumnado que tiene potencial futbolístico, situación que nos permitirá, por medio de emisorías, buscar nuevos talentos que se integren en la Monarca de Morelia, promoviendo los valores de responsabilidad, compromiso, orgullo, sentido de pertenencia e identidad. El presidente de Monarcas, Pablo Boy, afirmó que la firma del convenio beneficia a las dos partes. Este convenio contempla, entre otros, la colaboración en temas de enseñanza y crecimiento deportivo, las facilidades para que trabajadores y familiares del Monarcas Morelia puedan estudiar en los planteles y diversas plataformas del COBAEM, partidos de exhibición, como el que jugará nuestra sub-17 la próxima semana ante el equipo campeón de brasileños, y competencias para los partidos que Monarcas Morelia jueguen en el Estadio Morelos. De esta forma, Monarcas Morelia ayudará a ampliar los horizontes para los jóvenes de Bachilleres y sus 122 centros educativos, que cubren casi el 75% del territorio estatal, comentó Antonio Zaragoza Michel. Estamos convencidos que este convenio habrá de traducirse en importantísimas acciones orientadas en beneficio de la juventud deportista. Los beneficiados con este convenio son más de 45 mil estudiantes del COBAEM. Para Coasar TV, Andra Fernández.